Venezuela me sorprendió Para mal, obviamente para mal Resulta que al premio Nobel de Economía que gobierna Venezuela Se le ocurrió la idea más maravillosa para darle a los venezolanos la mejor navidad del mundo ¿Detuvo la inflación? No mames, no, algo mejor Hacer superhéroes de él y su esposa con figurillas y su propia serie animada Mire los monstruos y yo me encargo Sí, el maldito se atrevió Se trata de Super Bigote y su mano de hierro Cuyos enemigos son Donald Trump y los líderes de la oposición venezolana A quienes acusa de ser los únicos responsables de todos los problemas que vive Venezuela Principalmente los apagones Conveniente, ¿no? Y lo peor de todo es que repartió 13 millones de esos juguetes En un país de 26 millones de personas Cosas raras que solamente podrían pasar en países de América Latina En el muy delgado país de Chile se han venido popularizando las llamadas cafeterías con piernas Se trata de cafeterías temáticas donde te reciben con un mini vestido y un ¿Qué pasó, lindura? Pásale, todavía hay lugar Hasta el fondo Pero se ve y no se toca Como al estilo Hooters Mientras que al sur de ese mismo país se tiene la costumbre de mudarse con toda la casa Se da en la isla de Chiloé y participa todo el pueblo para arrastrar ese bien inmueble Aunque no es muy común que suceda porque puedes comprarte otra casa Y se estima que en Colombia hay entre 133 y 150 hipopótamos salvajes vagando por ahí en el centro del país Todo empezó con 4 hipopótamos que se escaparon de esta hacienda donde había un zoológico personal De un muy famoso empresario Y bueno, ahora andan por ahí aterrorizando a la población Mientras el gobierno Bien, gracias ¿Y el tuyo? Sígueme en Insta ¿Por qué Colombia es el país con más hipopótamos salvajes en libertad? Fuera de África En los años 80's un reconocido empresario colombiano llamado Pablo Tuvo el sueño de crear su propio zoológico personal Lo construyó en su propia hacienda donde trajo animales de todo tipo Entre ellos 3 hipopótamos hembra y 1 hipopótamo macho En algún momento de la historia el dueño de la hacienda dejó de existir Y a partir del 2007 los hipopótamos que ya se habían reproducido se empezaron a escapar Y es así como en la actualidad en el río más importante de todo Colombia En Colombia existen unos 150 hipopótamos salvajes en libertad Los cuales por supuesto que terminan apareciendo en ciudades Y son un enorme peligro para el ecosistema El gobierno de Colombia ha conseguido esterilizar a casi 50 de esos hipopótamos Pero fuera de eso no es como que haga la gran cosa porque los vuelve a dejar libres Leyes absurdas que intentaron crearse en Colombia Hace no mucho tiempo apareció en el congreso colombiano una propuesta para prohibir los nombres feos Y es que en este país se ven ciertas cositas que no encuentras en otra parte Tal es el caso de nombres como Usnavi Usnavi US O también el nombre de One Dollar y por qué no Westinghouse La ley también buscaba prohibir nombres como Híbrido, Belzebú o Mi Perro Esto para proteger la dignidad de los niños por supuesto Y... Y si tenía sentido La ciudad en la que todos los años llueven peces Al noroeste del centroamericano país de Honduras Se encuentra el departamento de Yoro Donde se ubica la ciudad de Yoro En ese pueblo más o menos entre los meses de mayo y julio Cuando hay lluvia Sucede aunque sea una vez al año Una tormenta de pescados Cuando sucede una tormenta fuerte Comienzan a caer cientos de pececitos como estos En un área amplia O sea tampoco es un chubasco de truchas Pero pues están lloviendo animales Se supone que esto viene ocurriendo desde hace más de un siglo Y los pobladores se lo toman tan bien Que pues se comen a los peces obviamente Y yo pensaba que pues la neta no iba a encontrar ningún video al respecto Pero si los hay Y hasta le hicieron un documental de History Channel Opa, tardías Esto rompe por completo todo lo que sabemos sobre la lluvia ¿Por qué se dice que Tlaxcala no existe? En México existe una broma Sobre cierto estado de la república Que ya hasta es famoso por no hacer literalmente nada O sea no sabemos para qué sirve Tlaxcala Tal vez lavado de dinero Corrupción Entonces si si existe un lugar que se llama Tlaxcala Cuyo mayor logro fue la llegada de sus primeras escaleras eléctricas En el 2017 Y todavía no lo superan ¿Por qué se dice que no existe? Primero sin contar a la ciudad de México Se trata del estado más pequeño de todo el país O sea ya de por sí es difícil encontrarlo Sumándole que es el estado que menos aporta a toda la economía nacional Nada más representa el 0,6% de todo el PIB Y por último y no menos importante Los tlaxcaltecas traicionaron a los mexicas Aliándose con los españoles para que pudieran conquistarnos Y establecer tres siglos de virreinato colonial ¡GENIAL! ¡GENIAL!